Hola a todos chicos, bienvenidos al canal. Yo soy Marisol, pero me pueden decir Sol, y en este video de Puzzles by Sol vamos a comenzar con una lista de reproducción que ya saben se las dejo por aquí y también en la caja de descripción abajo, porque se van a tratar de rompecabezas de Harry Potter. Los que me conocen de mis demás canales saben que soy super fan de Harry Potter y pues ahora traemos varios rompecabezas que en cada uno de los videos vamos a armar. Y no se preocupen, aquí solo son 4 rompecabezas, digo solo, pero son bastantes, 4 rompecabezas de Harry Potter, pero vamos a añadir a esta lista de reproducción en cuanto vaya adquiriendo más rompecabezas de esta colección de 3D de Harry Potter y demás cosas, así que no se olviden de suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales para que vean el resultado final y todos los rompecabezas que armamos en este canal. Pero bueno, como ustedes pueden ver en la pantalla tenemos 4 rompecabezas que vamos a iniciar con la lista de reproducción, los cuales son el Expreso de Hogwarts, después tenemos el Noctámbulo de Harry Potter y por último tenemos 2 lugares. El primero se trata del Callejón Diagon y el segundo se trata de la Casa de los Weasley, pero cada uno de estos videos voy a ir explicándolos poco a poco y en este video en especial vamos a comenzar con el Expreso de Hogwarts. A este Expreso lo vamos a armar, recuerden que todos son 3D, pero vamos a ver qué más nos encontramos con las colecciones de rompecabezas con Harry Potter. Así que pues ya saben, como estamos acostumbrados en Puzzles by Soul, vamos a ver cada uno de los detalles de esta caja y después armarlo para después disfrutar del resultado de estos magníficos rompecabezas que son en 3D. ¡Ay! Ya quiero abrirlos y armarlos todos. Comenzamos con el primer rompecabezas de Harry Potter 3D y vamos a ver qué se trata del Expreso de Hogwarts. Y lo que vemos es que va a estar demasiado grande y además tiene muchísimas piezas, así que vamos a necesitar muchísimo orden para clasificar todas estas piezas y paciencia. Pero bueno, aquí tenemos el logo de Harry Potter oficial, la cara del actor Daniel Radcliffe, que es Harry Potter. Nos indica que es de 460 piezas de la marca que no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Grevy 3D Puzzle y una imagen que nos permite saber de qué largo es, que como ya vimos se trata de 63 centímetros o lo que es lo mismo 24.75 pulgadas. Y aquí dice Wizarding World, que es una marca dentro de Harry Potter. Por este lado, bueno, la caja está un poco dañada porque me vino en mensajería, que recuerden que si quieren saber dónde adquirir este rompecabezas, todos los enlaces se los dejo en la caja de descripción abajo. Aquí tenemos más fotos de la perspectiva del Expreso de Hogwarts para que nos permita armarlo con más facilidad. Y aquí están en los idiomas yo creo que más comunes, inglés Howard Express, Poudlard Express, que no sé qué idioma sea eso, y Expreso de Hogwarts. La marca Grevy Puzzle 3D y nuevamente lo mismo. Está certificado por HarryPotter.com.uk, que es de Inglaterra, los Warner Bros. y Wizarding World. Aquí tenemos unas instrucciones y leemos la de español que dice Y pues en este otro costado, nuevamente aquí hay indicaciones y en español, ¿dónde estás? Aquí está. Esto significa, como ya lo hemos visto en otros videos de armar rompecabezas en 3D, que las piezas eran de plástico duro, rígido y con las formas curveadas. Aquí nos indica que no es el caso, que se trata de rompecabezas de espuma. Que ahorita vamos a ver cómo son estas piezas y que además viene con un folleto de instrucciones. Y pues por acá, nada más la imagen, nuevamente como que lo mismo que viene en la parte frontal y trasera. Y ahora sí, pasemos a abrirlo. Tiene un sello de seguridad, así que con mucho cuidado y un cúter vamos a abrirlo. Ya, y acá tenemos otro sello de seguridad, lo abrimos. Ya que tenemos esos sellos, tenemos aquí esta abertura fácil, se supone. A mí siempre me ha costado trabajo abrirlo de este lado. A ver. Ahí está. Es que está abierto de una manera muy rara y como no está cortado totalmente, está muy difícil de abrir y pues dañamos la caja. Pero ok, aquí tenemos las piezas. Y como pueden observar, sí se tratan de piezas en espuma. Es decir, hay como un cartón o algo que plasma la imagen, pero atrás literal son piezas de espuma. Que como verán no vienen bien cortadas. Pero bueno, vamos a sacarlas todas de aquí. Bueno, sacamos el instructivo también, que si quieren lo leemos primero. En español está aquí y nos indica. La primera es clasifique las piezas, lo que normalmente hacemos en este canal. Y dice, prepare el ensamblaje. Clasifique las piezas en grupos de colores. Las piezas marcadas por un punto rojo no forman parte del rompecabezas. Póngalas al lado y consérvelas hasta que haya acabado el rompecabezas. Y aquí una imagen. Esto quiere decir que, miren, estas piecitas que tienen como puntitos, que en realidad son rayas rojas, no pertenecen al rompecabezas. Así que los vamos a separar de un lado porque no nos sirven. Paso número 2. Ensamble las secciones planas. Pues aquí nos indica como qué tipo de rompecabezas hay. En cuanto a la forma, regular, muesca, espiga, lado recto y lado redondo. Pero pues nosotros lo empezamos a armar como Dios nos da a entender. Y 3. Construye el rompecabezas en tres dimensiones. Así que pues bueno, esas son las instrucciones rápidas. Y claro, nos indica que es para mayores de 14 años. Yo creo que para que no haya accidentes con las piezas. Y pues aquí tiene como... ¡Ah! Un instructivo de ensamblaje. Que realmente nos dice que por ejemplo, cuando hay cuadraditos, hay cuadraditos también en las piezas y se insertan ahí dentro. Y cuando hay como bordes con cuadrados, también se insertan. Pero vamos a ir averiguándolo poco a poco, aunque viene cada una de las partes. Ok, eso es muy interesante. Normalmente lo que hago yo es armarlo como a mí se me antoje, aunque vamos a intentarlo hacer como uno intuitivamente lo haría. Y ya si no se puede, volvemos al instructivo. Pero esperemos que sí se pueda. Vamos a vaciar con mucho cuidado todas las piezas de nuestro rompecabezas. Ok, ya se me cayeron dos. Ahorita las recojo. Y la caja la cerramos para tener como una idea de cómo es el rompecabezas de este lado. Voy a recoger las piezas ahora. Y ya con eso, pues las tenemos aquí. Son muchísimas piezas, pero hemos armado rompecabezas mucho más grandes en este canal. Recuerden suscribirse a Puzzles by Soul para ver el resto de los rompecabezas. Pero estos hacen mucho volumen por ser de espuma. Así que pues ahora sí, pasemos a comenzar con la clasificación de las piezas para armar este expreso de Hogwarts. Y comenzamos con lo de siempre, clasificando las piezas. Ahora tenemos el color rojo, negro y gris. Y las piezas diferentes. Una vez con esto, comenzamos con las piezas cafés y el carbón. Después con las llantas o ruedas. Una vez que empezamos con esto, pues ahora pasamos a lo negro. En lo negro eran la parte de abajo, es decir, del motor del expreso de Hogwarts. Recuerden que el expreso de Hogwarts físicamente es un tren de vapor, pero es solo en apariencia porque funciona con magia. Ahora, es bonito recordar que en Harry Potter el expreso de Hogwarts parte de la estación de trenes King Cross de Londres. Desde el andén 9 y 3 cuartos, que solo pueden ver las personas que saben y hacen magia, hasta Hogsmeade. Una vez que llegan a Hogsmeade, ya sea en bote o en carruajes, se llega hasta Hogwarts. Y ahora pasamos a la parte lateral del expreso de Hogwarts, que son las paredes del tren. Algo importante de recordar del expreso de Hogwarts es que allí fue donde por primera vez Harry Potter se encontró y se hizo amigo de Ron Weasley y Hermione Granger. Así como también conoció a Draco Malfoy. En cuanto al rompecabezas, vemos que llegamos a las piezas finales. Y ahora sí, comenzamos con el ensamblaje. Si ustedes compran este rompecabezas, les sugiero que vean el video completamente porque todo iba bien, íbamos ensamblando parte por parte del rompecabezas. Pero ahí justo con la parte café de Harry Potter, yo pensé que iba hacia abajo, pero no. Hasta el final me di cuenta que es hacia arriba. Es decir, que lo que dice Harry Potter quedaba hacia adentro y ya armado el rompecabezas, pues no se tendría que ver. Yo quería que se viera, por eso lo puse hacia abajo y me costó trabajo, porque como verán, ahí batallé para que cubriera y estuviera todo completamente bien ensamblado. Pero no era que estuviera mal el rompecabezas, sino que esa parte de Harry Potter en café va hacia arriba. El instructivo que vimos desde un inicio sirve muchísimo para guiarnos y armar ese rompecabezas. Pero si eres como yo y te basaste en tu instinto, pues cuesta un poquito de trabajo, pero también se puede, aunque el reto lo hace más entretenido. Y ahí verán como ya finalizamos con la parte trasera del tren, donde se carga el carbón, aunque recuerden que funciona con magia, pero se aparenta ser un tren de vapor. Y ahí volví a insertar la parte que dice Harry Potter, pero oh sorpresa, no, no era así. Hasta el final me di cuenta, así que omitan que cometí ese error y me tardé muchísimo viendo si cabía o no cabía, pero bueno. Inclusive empecé a ver el instructivo porque dije ok, algo estoy haciendo mal, aunque le di vueltas y le di vueltas. Dije me rindo porque nunca me imaginé que solo la pieza estaba al revés. Y continuamos con el resto del rompecabezas. Insertamos ahora las ruedas. Y ya que terminamos con eso, ponemos el soporte intermedio que nos va a servir para darle forma al rompecabezas, aunque no es precisamente parte del rompecabezas, sirve como soporte. Ahora colocamos la parte del primer vagón, esta vez si lo hicimos correctamente, y ponemos los soportes intermedios que nos sirven para darle forma al vagón. Ahora por la parte de arriba yo les recomendaría que aquí se vieran el instructivo, para ver dónde van colocadas cada una de estas piezas. Porque hay muchísimos acujeros y solo en un lugar quedan todas las piezas, así que con mucho cuidado y siguiendo el instructivo van a poder lograr hacer las formas deseadas. Ahora bien, otro consejo que yo les daría a partir de esto es que con mucho cuidado hagan la presión del contorno o la forma del primer vagón, porque obviamente son piezas rectas que únicamente dan la forma conforme vas haciendo dobleces con cada una de las hileras de los rompecabezas, pero en esencia son piezas rígidas, así que si haces mucha presión sobre las piezas, vas a notar cómo se deforma y no va generando la imagen deseada. Ahora que podemos observar el vagón desde otra perspectiva, vemos cómo es que está avanzando este progreso. Y lo que pasamos a hacer ahora es a completar esta parte del primer vagón, que nos va a ser muy útil, con mucho cuidado, recuerden, sin mucha presión. Y desde esta perspectiva estamos notando cómo es que colocamos la primera pieza, que es insertarla dentro del hoyito que observamos aquí, y ahora sí, con cuidado ponemos el resto de la hilera, sobre todo el rompecabezas. Ahora pasamos a la parte superior de la parte trasera del primer vagón, que sería únicamente insertar las piezas, pero con mucho cuidado, porque recuerden que son muy endebles, es decir, muy frágiles. Lo mismo del otro lado. Y ahora pasaremos a poner la pieza intermedia, que nuevamente sirve nada más para darle soporte a lo que estamos armando, porque al final no se van a cubrir porque quedan piezas adentro. Ahora seleccionamos la parte superior, que como verán son piezas rectas, así que con mucho cuidado vamos uniéndolas y haciendo presión para completar toda la parte redonda, que realmente no es redonda, pero da la apariencia de serlo. Con mucho cuidado y con los dedos vamos a darle un poquito de forma, aunque no se desesperen, porque si no tiene la forma deseada, lo podemos complementar o mejorar al final. Estas piezas que tenemos aquí, como verán, nuevamente se insertan en estos hoyitos y es para darle como una vista. Son como accesorios del rompecabezas que nos dan la idea de que son las chimeneas y partes del expreso. Pero pueden observar que tiene un bordecito y además no se ve redondo. Lo que pueden hacer con los dedos y con mucha calma es darle esta forma circular, pero no se preocupen que como verán más adelante, aunque di más o menos la forma, se vuelve a descomponer hasta que no tengamos la parte de adelante puesta. Pero bueno, también vayan recordando y removiendo cada una de las piezas de abajo para que todo quede bien y parezca ya el expreso. Ahora pasemos a la parte trasera. Donde esta parte trasera, donde vemos el búho de Hedwin, que es la mascota de Harry Potter, para cerrar el primer vagón. Donde están los hoyitos insertamos las piezas con mucho cuidado y ahora vemos que quedan como dobladas. Esto es porque no tienen las laterales, así que tomamos las piezas de los laterales para insertarlas en ese lugar. Nuevamente tiene dos pivotes que van colocados en estos dos hoyos y las colocamos con mucho cuidado. Nuevamente haciendo una presión muy ligera para no doblar todo el rompecabezas y tener que reforzar. Lo mismo del otro lado, con mucho cuidado. Y ahora continuamos con el accesorio que es el techo. Nuevamente es una figura plana, pero tiene que ser redonda. Así que poquito a poquito vamos a darle esa forma insertando los pivotes dentro de los hoyos marcados. Y ahora vamos a colocar los accesorios que van por la parte de las laterales. Ahorita podemos observar cómo algunas piezas están cortadas y además están los agujeros para insertarlas. Así que esas son las piezas que primero vamos a insertar de ambos lados. Esta parte plana y el hoyito de abajo. Y el resto la seguimos introduciendo a lo largo de estos agujeros con los pivotitos. Así que con mucho cuidado, sin hacer tanta presión, lo colocamos. Estos accesorios sirven para darle soporte al expreso. Es decir, para que también no se vaya de un lado a otro estas piezas. Y además le da una vista de parecer más un expreso de Howard's. Ahora pasamos a la parte de atrás. Vemos que tenemos que unir este expreso con este accesorio. Pero como verán, aquí nos indica que pues algo hicimos mal. Pero no se preocupen, aunque metan mal las piezas, pues nos damos cuenta y lo podemos resolver. En este caso, esas dos piezas no iban ahí y vemos que este accesorio sí entra en la parte frontal. Pero en la parte posterior no hay un lugar donde podamos insertar. Así que retiramos esas dos piezas que no van en ese lugar y colocamos la correcta que sí tiene un hoyo en medio donde podemos colocar la unión entre los dos vagones. Y con mucho cuidado hacemos esta unión. Ahora que tenemos esta posición, vemos que uno es gris y el otro dice Harry Potter en café. Eso está mal, amigos, porque recuerden que esa pieza de Harry Potter hay que invertirla, porque ambas deben de verse grises. Pero eso lo vamos a corregir más adelante. Ahora estas dos piezas van correctamente en el primer vagón, así que la colocamos de un lado, damos la vuelta y colocamos la otra. Y ahora sí, nos falta únicamente el techo y la parte frontal. Al inicio traté de insertar la parte redonda completamente, pero como no se pudo, lo tuve que dividir en dos partes para primero insertar la parte superior y después la inferior como estamos viendo en pantalla. Una vez logrando esto, pasamos a rectificar todas las partes para que tenga más la forma del expreso de Hogwarts y completamos uniendo la parte de atrás. Ahora vamos a completar este rompecabezas poniendo el techo del primer vagón. Con mucho cuidado colocamos los dos pivotes que vemos aquí en los dos hoyos y también nos podemos apoyar de un cúter o de algo para darle esta forma curveada a las piezas. Una vez dándole forma a todo, pasé a quitar esto de Harry Potter que quedó al revés. Al principio no quería hacerlo, pero dije vamos a hacerlo muy bien y lo único que hice fue sacar todas las piezas para después ensamblarlas nuevamente. Fue mucho más fácil porque ya sabía dónde iban cada una de estas piezas, así que con paciencia y cuidado la volví a armar. Y ahora sí podemos hacer la conexión entre el primer vagón y el último. Y ya armado, vamos a darle la vuelta para disfrutar el resultado final del expreso de Hogwarts porque acabamos. Y ahora unas tomas finales del rompecabezas ya armado para que ustedes lo disfruten y vean cada uno de los detalles de este rompecabezas del expreso de Hogwarts. Cada uno está perfectamente bien hecho, las piezas quedaron muy bien ensambladas y el resultado quedó magnífico. A mí me encantó armar este rompecabezas, espero que ustedes lo hayan disfrutado también. No se olviden que en el siguiente video voy a armar el noctámbulo, que es otra pieza fundamental de transporte de Harry Potter. Así que continúen viendo a la lista de reproducción y también no se olviden de suscribirse a este canal Puzzles by Soul. ¡Suscríbete al canal! Y comenzamos con el pie derecho con estos rompecabezas en 3D de Harry Potter porque el expreso de Hogwarts estuvo magnífico. Pero bueno chicos, les digo que sigan viendo la lista de reproducción porque en el siguiente video vamos a ver el noctámbulo. este carro autobús de 3 pisos que va a estar fascinante y que sale en los libros y en las películas de Harry Potter. Así que bueno, continúen viendo la lista de reproducción para que vean todos estos videos y más rompecabezas súper interesantes y entretenidos en el canal. No se olviden de suscribirse y dejar su like. Muchas gracias y yo los veo en el siguiente video. ¡Bye! ¡Bye!